Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la tierra en su edición semanal. Estamos en el Geocast semanal 5 de junio del 2015. Hoy estoy solo, no está Vicente y estaba pensando en hacer algo diferente y es lo que voy a hacer. De hecho, el semanal de hoy va a ir todo alrededor del agua y de un artículo que salió en la revista Magazine de la Vanguardia de este último fin de semana. He realizado una pequeña presentación, un pequeño PowerPoint para ir recabando esa información que aparece en el artículo y que os quiero presentar. Como siempre, los que estéis en YouTube vais a poder ver mejor las gráficas. Los que estéis en formato audio voy a intentar explicar o desarrollar más la presentación para que no os perdáis nada los que estáis solo en formato audio. Así que voy a compartir la presentación en este nuevo experimento que estamos realizando. El artículo se llama Oro transparente hacia un planeta de secano y está escrito por Alian Ross. Como digo, salió en el Magazine de la Vanguardia del 31 de mayo. Bien, sobre el tema del agua hemos hablado varias veces en el podcast. Incluso en la parte de la la biblioteca hemos mencionado varios documentales. Entonces quería reforzar un poco todo este tema aprovechando este artículo. Para empezar, es obvio que hay que destacar el incremento poblacional que está sufriendo el planeta Tierra. Un crecimiento que a partir de principios del siglo XX y a mediados, ya hacia 1950, tiene un crecimiento prácticamente exponencial llegando hasta los 8.500 millones de personas. Hasta esa fecha pues el crecimiento había sido paulatino. Tenemos el tema de enfermedades recurrentes, pero ya con la llegada de la tecnología, del saneamiento, de las vacunas, del incremento y de las mejoras en medicina. Por cierto, me estoy acordando ahora del caso que ha habido en España de un caso de difteria por no vacunar a un niño. Tema lamentable. Pero bueno, no es por ahí por donde quiero ir, sino obviamente un incremento de la población que demanda más recursos del planeta. En este caso nos vamos a centrar en el agua, pero es una demanda a nivel total de recursos de alimentación, tanto de alimentación como energético. Cada vez estamos incrementando más las producciones de prácticamente todo. Bien, pues obviamente también el agua es un bien, un recurso que nosotros necesitamos para vivir. Sin agua no podemos sobrevivir, podemos pasar varios días sin comer, pero solo uno o dos sin tomar agua. Estamos hecho nuestra mayor parte del cuerpo de agua y necesitamos el vital líquido para pues sobrevivir. Entonces ese aumento de población va a hacer que cada vez necesitamos explotar más agua de nuestro planeta. Un agua que está muy mal distribuida, ¿no? En la Tierra tenemos que prácticamente toda el agua es salada y se concentra en los océanos. Tenemos un 97% del agua que está en los mares y océanos y es salada. No la podemos tomar así como está. Luego hablaremos de la desalinización, que es un proceso que ayuda a transformar esa agua salada en agua potable. Pero de entrada un 97% del agua que tiene el planeta no lo podemos aprovechar tal y como está. Y el otro 3% sí es agua dulce, pero de ese 3% la mayor parte está en forma de hielo, en capas de hielo y glaciares. Casi el 68.7% de ese 3%, estamos como desglosando, pues es agua en forma de hielo. Otro 30% es agua subterránea y tenemos luego el restante, que es prácticamente un 1% es agua dulce. Y de ahí eso se concentra básicamente en los ríos, pantanos y lagos. Es decir, hay muy poca agua dulce disponible en la Tierra. 97% del total es agua salada. Solo el 3% es agua dulce y más del 50% de ese agua dulce se concentra en capas de hielo y glaciares. Por lo tanto, debemos recurrir a el agua superficial, la de los ríos, y la explotación del agua subterránea, de nuestros acuíferos. ¿Qué más menciona el artículo? Cosas importantes como que hay un informe dramático de las Naciones Unidas donde se menciona que al ritmo actual de crecimiento demográfico y requerimiento de agua, sobre todo para agricultura e industria, en 15 años casi la mitad de la población sufrirá falta de agua. O sea, se prevé un déficit de un 40% de agua hacia el 2030. Para los que estén en YouTube he puesto una gráfica que se centra en Estados Unidos, pero es para ejemplificar lo que estamos hablando en estos últimos minutos. Un aumento de la población, en este caso en Estados Unidos, la gráfica muestra de los años de 1950 hasta el 2010, un crecimiento paulatino y casi exponencial, en este caso lineal, de la población. Pero en cuanto a extracción de agua no ha habido ese aumento. Sí, al inicio de los años 50 se ve una explotación en aumento del agua, tanto subterránea como superficial, pero hacia 1980, que es el pico de extracción de agua, ya hay incluso un descenso o se mantiene. Es decir, la producción de agua en Estados Unidos, en este caso, pero yo creo que se puede extrapolar a nivel tierra. El agua que existe en el planeta tierra, digamos, que es constante. Ahí está el ciclo hidrológico, que renueva ciertas, o sea, llueve el agua de lluvia, se escurre, llega a los lagos, a los ríos, a los océanos, se evapora y es ese ciclo. Otra parte va al agua subterránea, que también sigue su proceso, mucho más lento que el agua superficial, pero al final también llega a algunos, tiene que tener salida en ciertos sitios. Entonces, hay una constante en la producción o generación de agua, pero un aumento en la población mundial. Es evidente que en algún momento el agua disponible no va a ser suficiente en términos globales para abastecer a toda la población. Entonces, es un avance de un posible futuro donde el agua puede escasear, tipo ahora que está tan de moda, por ejemplo, Mad Max, que es la lucha por el petróleo y la gasolina, pues algo parecido en tema de agua. Esa es una de las visiones catastrofistas. Vamos a ver otras visiones que abogan porque va a fomentarse más la cooperación y no la guerra, no el conflicto. Ya lo vamos a ver también. Claro, de esa agua, ¿en cuánto se ocupa? Mucha de esa agua la ocupamos mayoritariamente para la industria y sobre todo el regadío. Si esa agua empieza a faltar, muchas de las cosas que se implementaron en el mundo fueron los embalses. Retengamos esa agua. Aquí muestra un gráfico en la parte baja donde en 1950 se calcula que había como unos 5.000 embalses a nivel mundial. 1950. Ya por 2015 estamos por los 50.000 embalses. Agua que obviamente no solo va para el abastecimiento, sino para la generación de energía. Y otra gráfica en la parte superior que demuestra eso. También a partir de los años 40, 1940, hay un aumento de consumo brutal de energía a nivel mundial, donde la segunda fuente de energía es la hidroeléctrica, la hidroeléctrica vinculada íntimamente con esta construcción de presas o embalses. La primera, por cierto, es la energía nuclear. Entonces tenemos también un aumento no solo de la población que demanda agua, sino una población que demanda electricidad, que demanda energía. Y esa energía repercute también en la construcción de embalses, en este caso de represas para generación eléctrica. Vinculado con esto, como os decía, a nivel mundial, la agricultura es la que se lleva el mayor porcentaje de uso del agua. Con un 70% de uso del agua en el mundo se lo lleva la agricultura. Todavía estamos implementando tecnologías totalmente obsoletas, como por ejemplo el riego a manta, inundar grandes extensiones de terreno para cultivar. Hay muchos otros tipos de tecnologías mucho menos agresivas con el consumo de agua. A continuación y muy de lejos, la industria se lleva el 20% del consumo del agua y por último tenemos un 10% de uso doméstico en cuanto al consumo de agua. Esto tiene una doble lectura, por ejemplo, en el sentido de que la mayor énfasis en el buen uso del agua se le hace a la población. Que vigilen con el agua que consumen diariamente, con el agua del inodoro, con las duchas, cuando se lavan los dientes que cierre el grifo, con regar el jardín, o sea, hay mucho énfasis sobre todo en el aspecto doméstico. Pero no se tiene en cuenta o no se enfoca, a nivel público al menos, que el 90% del uso del agua no es del sector doméstico. La otra vertiente que no quiere decir esto, que ahora venga a dejar los grifos abiertos y a limpiar cada día el coche, ¿no? No, no es eso, no. Pero sí la industria y la agricultura son los que mayoritariamente tienen que esforzarse para hacer esa reducción del consumo de agua. Otra parte importante que mencionamos al principio es el tema de la desalinización. Si el agua escasea, y hemos visto que la mayor parte del agua es agua salada que está en el mar y en los océanos, ¿hay alguna manera de transformar esa agua salada en agua potable? Pues sí, con la desalinización, esa técnica, sobre todo la más conocida es por la osmosis inversa, ¿no? Para, pues, transformar esa agua salada en agua potable. La mayor concentración de desaladoras del mundo se encuentra en la región de Arabia Saudí y esa zona este del Mediterráneo. Obviamente también en Estados Unidos, en Europa hay algunas, pero en el mapa, en el arco mediterráneo, es donde mayormente se focalizan la ubicación de desaladoras. La desalación actualmente no es una fuente viable, viable de producción de agua potable. A priori podría decir, bueno, tenemos toda la agua del mundo en los mares y en los océanos, vamos a desalinizarla, perfecto. El problema, el problema es que el coste, la energía que se tiene que usar para desalinizar agua es impresionante. Y yo me he quedado estupefacto cuando, en la siguiente lámina, he visto la producción de agua desalinizada de Arabia Saudí. No podía creérmelo. Si veis este gráfico, pues tenemos Estados Unidos que llega casi a los 5.000 metros cúbicos por día. Pero, es que Arabia Saudí está por los 5.000.000 de metros cúbicos. 5.000.000 de metros cúbicos. Estados Unidos, perdón, está más de 70.000. No veo bien la gráfica, pero me quería centrar en Arabia Saudí. En Arabia Saudí porque tengo los datos 5.5 millones de metros cúbicos por día. Por día. Totalmente se va de la gráfica respecto a otros países como la propia España o el Reino Unido, Holanda, etc. El gasto energético de Arabia Saudí es comparable a 350.000 barriles de petróleo al día. O sea, es una relación beneficio energético prácticamente insuperable. O sea, la cantidad de energía que necesitas para estar desalinizando es brutal. Entonces, por un lado, sí tienes agua potable, pero por otro lado necesitas energía y la energía ya hemos visto que necesita recursos y de dónde salen esa mayor parte de recursos. Claro, en Arabia Saudí pues tienen petróleo, tienen esa fuente de energía, pero no es sostenible, no es sostenible ni viable. Por cierto, en este punto que me gustaría mencionar y recordaros que entrevistamos en el podcast ya hace mucho tiempo a Alberto Vázquez Figueroa, el escritor y también inventor del sistema de desalación AVF. Bueno, no voy a explicar detalladamente aquí, pero sí sería sostenible en cuanto a lo que propone el uso de la gravedad para establecer columnas de 700 metros, creo recordar, porque la presión que necesita la osmosis para desalar el agua es de varias atmósferas, no recuerdo, pero es comparable a esas atmósferas a como 700 metros de columna de agua. Entonces, él establece que si en un pozo llenas de agua salada, todos esos metros, 700 metros, en la parte inferior vas a tener las atmósferas necesarias para desalinizar por gravedad. Aparte de eso, pues es un sistema más complejo que os invito a que vayáis y busquéis la entrevista con Vázquez Figueroa en nuestro podcast, que además, como tuvo financiamiento español y se hizo todos los estudios técnicos para implementarse en España, él, indignado por luego, porque no se llevó a cabo por presiones empresariales de empresas de desalinización, puso a nivel público todos los documentos y estudios técnicos, todo, o sea, todo, todos los planos, todo, todo. Yo tengo una copia que muy amablemente me cedió. Si alguien quiere esa información, nos envía un correo a geocastaway.gmail.com y les compartiremos toda esa información proporcionada por Vázquez Figueroa sobre su planta de desalación. Compartiremos por Dropbox, hay un enlace público. Bien, he hecho este paréntesis para que vayáis a escuchar la entrevista con Vázquez Figueroa, muy interesante. Vemos que la desalinización a fecha de hoy con la tecnología requiere mucha, mucha energía. Con lo que además en España, por ejemplo, el precio por metro cúbico de agua desalada es mayor que la de un pozo. Entonces, se siguen explotando los acuíferos interiores en España, que es el caso que conozco ahora, en detrimento de la desalinizadora, no recuerdo, por la zona de Murcia, que produce agua más cara, claro. Bien, en el artículo también se mencionan otros casos, aparte de este de Arabia Saudí, como que en Francia, por ejemplo, 60% del caudal de los ríos se destina al proceso de enfriamiento de las centrales térmicas y nucleares. Esto lo menciona uno de los entrevistados, Alexandre Taite. Y también tenemos que en Estados Unidos, con el tema del fracking, que tanto hablamos en el podcast, pues existen unos 500.000 pozos en activo haciendo fracking y cada uno necesita entre 75 y 180 millones de litros de agua para perforarse. Otros datos, se prevé que para 2050 la demanda de agua dulce crecerá un 55%, pero es que la demanda de electricidad todavía va a crecer más, va a crecer un 70%. Tenemos aquí una doble variable terrorífica. También para 2050, 800 millones de personas se considera que están alejadas de una fuente de agua limpia y 1.300 millones carecen de conexión eléctrica. O sea, imaginaros si todavía esta gente, o sea, debido al incremento, debido a la demanda, y todavía tenemos tanta población en el mundo con escasez de acceso al agua y otras carecen de conexión eléctrica también. Si no hay conexión eléctrica, por ejemplo, pues la extracción de agua subterránea va a ser imposible para hacer funcionar una bomba. En fin, la cosa tal como lo plantea el artículo, repito, estoy exponiendo lo que se plantea en el artículo. Hay dos visiones, la de Alexandre Taité, en la que los estados tienen interés en cooperar. Y menciona que actualmente ya se han firmado hasta 250 tratados multinacionales de cooperación para la gestión del agua. Muchos de ellos son seguramente cuencas transfronterizas y llegan a acuerdos. Sin embargo, también está la visión de Richard Connord, otro autor, que habla de que las guerras del futuro van a ser por el agua. Y hace una serie de vinculaciones que se citan en el artículo, que podrían sonar rebuscadas, yo las voy a mencionar. Él habla de que la sequía que sufrió entre 2006 y 2009 la región de la antigua Mesopotamia, eso provocó la guerra de Siria. Muy vinculado esto con el tema de los cultivos. Si no hay agua porque hay sequía, no hay cultivos, no tienen de qué comer, eso crea malestar en la población y canalizan ese malestar hacia el gobierno. Algo parecido, menciona Richard Connord, con la sequía en Rusia en el 2010 y las primaveras árabes. El mismo procedimiento. Y bueno, él menciona que Rusia es uno de los mayores proveedores de granos básicos a estos países. Y entonces eso influyó en el malestar y que al final eso desencaminara en esas primaveras árabes. Bueno, eso es un planteamiento. Tenemos también la construcción en Etiopía de la gran presa del Renacimiento, que está provocando enfrentamientos con Egipto. Tenemos el Nilo y Egipto teme que esa presa pueda afectarle a él. También se menciona otra serie de cosas como en India ha habido un incremento brutal de ventas de bombas para extracción de agua y Richard Connord relaciona que el uso tan brutal de millones de bombas para extracción de agua provocó los apagones en 2012. Bueno, menciono una serie, he recopilado estas, aunque hay otra postura, la de Alexander Taité, que los estados van a atender más a la cooperación por el bien que les trae, porque el agua es, como decía al principio, un elemento vital de vida. Y sin gasolina podríamos llegar a vivir, pero sin agua no. Entonces, por la cuenta que les trae, mejor que cooperen. Al final del artículo se mencionan algunas cosas que se podrían establecer. Repito, son las que menciono en el artículo, habría una infinidad más, algunas que comparto y otras que no. Las Naciones Unidas habla de generar un marco legal, universal, para administrar este recurso de forma más equitativa y respetando caudales ecológicos. Luego tenemos a Conor y Ferreres, donde hablan de ahorrar mediante sistemas de regadío inteligentes y cultivos apropiados para cada región. También Ferreres habla, incluso, esto es curioso, de un cambio de dieta, que ocupe menos proteínas, como una forma de reducir la demanda hídrica. Y también una actitud militante contra el agua embotellada. Ferreres está en contra del agua embotellada. Habla que se gastan enormes cantidades de dinero en llevar agua potable a los grifos de las viviendas y que, además, es infinitamente más barata que comprar agua embotellada. Y también tenemos a Maite Guardiola, que menciona que habría que aumentar la reutilización de aguas residuales tratadas. Como digo, habría infinidad de propuestas a poder comentar. Hemos estado haciendo una visión global del tema del agua, aunque, pues, a nivel particular, cada región, cada país, cada pequeño rincón del planeta tiene sus propias consideraciones a realizar. Hay zonas en el planeta totalmente secas, sin lluvia, donde el acceso al agua no es por una injusticia social, sino que simplemente es una zona realmente con escasez de agua de per se. Luego hay otros problemas en Sudamérica, por ejemplo, sí que hay una cantidad importante de agua, pero ahí sí el problema es más de gestión y de acceso a ella, ¿no? O sea, cada zona del planeta tiene sus propias características y a veces es difícil establecer esas estadísticas medias porque es fácil decir y hacer propuestas, como algunas de las que he dicho, pero puede ser que sean también inviables en ciertas regiones del planeta. Para finalizar, sí, mencionábamos al principio que la mayor parte del agua la consumen las industrias y la agricultura, pero aglutinando esa cantidad de agua que se gasta y asociándola a una persona, o sea, haciendo una distribución per cápita, tendríamos una imagen esperpéntica, ¿no?, de la distribución o del uso del agua por persona y por día. Encabeza el consumo de agua los Estados Unidos con más de 525 litros por persona, por persona y por día. Si ahora estoy hablando de memoria, pero digamos que lo que las Naciones Unidas creen recomendable podrían ser entre 120, 180 litros por persona y lo mínimo, lo mínimo que una persona debería poder tener para vivir está por, no sé si son 70, 70 litros por persona y por día. Pues bien, Estados Unidos estoy diciendo que tiene 525 litros, consume cada persona por día en Estados Unidos. España está en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto lugar con más de 300 litros por persona y por día. Y si vamos bajando, pues bueno, tenemos México, voy a citar los Estados Unidos, el primero, Australia, Italia, Japón, México, España, Noruega, Francia, Austria, Dinamarca, Alemania, Brasil y así vamos bajando. Hasta países como Mozambique, que es que ni llego a ver el número de tan poco, que es, debe ser un 10 litros por persona o por día. Luego tenemos Uganda y Ruanda que deben estar por 20, 25 litros por persona y por día. Entonces, bueno, es un poco para sensibilizar, para pensar que el agua que nos sale del grifo pues está ahí nada más y de ahí sale y sale cada día y no hay problemas, pero que hay una infraestructura brutal, y cuando es brutal, creedme que es una brutalidad ingenieril, lo que representa que salga agua potable por cada grifo de una casa, en este caso en España, que es de la que estoy hablando, pero aunque yo me encuentro en El Salvador, aquí tenemos cortes de agua. Nosotros hemos tenido que construir un tanque elevado para tener agua almacenada cuando hay cortes de agua. Yo he visto y he vivido en comunidades donde no tienen acceso a agua potable, tienen que caminar alguna hora, una hora, dos o menos, pero no tienen la disponibilidad en su casa del agua. Tienen que ir a buscarla a nacimientos de agua, van con jarras, con baldes, los llenan, esos pueden llenar, pues no sé, una niña de 12, 13 años puede quizás llevar un balde de 5, 10 litros de agua. Entonces es un tema que los que tenemos agua en la casa que nos sale del grifo no le damos importancia, pero pensad que el proceso que conlleva llevar ese agua a la casa requiere de mucho, mucho esfuerzo, de mucho tratamiento y por eso tiene un coste que es mucho e infinitamente menor que el que pueda suponer el agua embotellada. Pensad que, pues como decía, un niño o una persona en Mozambique solo dispone de unos 10 litros por persona y por día. 10. Comparado con los más de 525 que tienen Estados Unidos es una diferencia brutal. En Mozambique, ¿qué pasa en Mozambique? No sabría deciros. Si el problema, pues obviamente debe ser una zona seca, el problema es de gestión, habría que estudiar el caso en detalle. Solo las comparaciones que quería hacer para, bueno, obviamente no es normal que tengan 10 litros por día en Mozambique por persona, pero tampoco lo es que se gasten más de 525 por persona y por día en Estados Unidos. Es una brutalidad. Bien, ¿de qué lado estáis vosotros? ¿De Tahite? ¿De Connord? ¿Pensáis que el futuro nos va a llevar a cooperar para tener una buena gestión del agua y poder disponer de ella sin problemas o no? Esto va a ser Mad Max del futuro, pero con agua y estaréis del lado de Richard Connor, donde las guerras del futuro serán por el agua. Ahí podéis dejarnos en los comentarios vuestras opiniones. Yo lo dejaría hasta aquí, en este Geocast semanal sin Vicente, en que he intentado hacer algo nuevo. Dejadnos vuestras, pues como digo, comentarios, opiniones, en tanto en la parte del blog, tenemos en Facebook, en YouTube, bueno, cualquier medio es bien recibido. Pensad que tenemos el boletín que os podéis suscribir, que ahí vais a tener toda la producción mensual que dejamos. Ya estamos por enviaros el primero, el primer boletín con todo lo que hemos hecho el mes de mayo. Así que nada más, dejadnos comentarios. Hasta la semana que viene. Adiós.